Que bonito lograr la victoria Aun después de que hayas sido herido Y que toda la gente te admire Que has tumbado al campeón presumido Ser humilde, derecho y sincero Y sentirse por todos querido Muchas veces por falta de pluma Hace verse corriente a un buen gallo Y también por falta de cuidado Han perdido muy buenos caballos Es por eso que yo se los digo Y aseguro que nunca les fallo Que bonito es enterarse a tiempo Que en el mundo no hay nada imposible Y después de haber sido humillado He llegado a ser invencible Es bonito recordar los golpes Que entre engaños te ha dado la vida Y luchar, y luchar sin descanso Para siempre ganar la partida La dobleza es una cosa más linda Lo que debe llevar un campeón Castigar al injusto y cobarde Por faltar a las leyes de Dios ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.